hola qué tal chavalones y chavalonas cómo están pues los saluda su amiga irlanda sánchez desde arizona pues bueno chicos este vídeo es muy 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 en especial para toda la audiencia de mister x y bicho y quiero invitar los llamacos a que visiten el canal de youtube de mister x y bicho para que ustedes vean todos los trabajos trabajos bien perrones que tiene mister x también quiero invitar los llamacos a que visiten mis redes sociales me pueden encontrar como irlanda sánchez la trailera en facebook e irlanda sánchez la muñeca de san diego en youtube para que vean todas mis mis aventuras de día a día subo todos los días un vídeo platicando y contándoles qué ando haciendo quiero invitarlos a que bueno mejor dicho chamacos quiero mostrarles el nuevo civil ranger que me acaba de hacer llegar mister x totalmente cromado muy bonito muy elegantioso pero ahorita se los voy a mostrar pero también algo muy en especial chamacos que no se les olvide ustedes que están en méxico y quieren obtener un civil ranger perfecto chamacoles tengo la solución fácil y es muy rápido ustedes van a poder obtener este nuevo texas texas ranger elite el 3966 totalmente cromado precioso que lo podrán obtener en autopista méxico querétaro perdón con jíbaro radios y en pedro escobedo querétaro y en el restaurante el cuñado en el kilómetro 38 de la autopista méxico querétaro tomen nota no se les olvide ahí lo podrán obtener son los nuevos es el nuevo lugar donde ustedes lo podrán obtener todas las personas que se encuentran en méxico también las personas que se encuentran aquí en estados unidos pues ya se la saben pueden contactar a mister x cv shop en todas sus redes sociales y por ahí pues estará el número de teléfono de ellos para que ustedes le llamen pues bueno sin más ni menos pues déjenles muestro el nuevo civil del que les estoy hablando sale pues bueno pues viene siendo este civil si lo pueden observar bien es totalmente cromado ya lo acabamos de instalar por ahí pueden pasar a ver el vídeo de la instalación que se va a encontrar en mi canal de youtube irlanda sánchez está totalmente cromado miren nada más que chulada miren nada más algo bien mis chavacones y pues bueno pues esta portadora que ustedes ven pues también está cromadita pero pues esta es aparte eso no son accesorios aparte pero pues hace un buen más no con el nuevo civil así que pues bueno chavales pues no olviden visitar los que el canal de mister x darle like compartir y pues por ahí podrán ver un vídeo donde estaremos rifando el cv que yo traía sale así que pues bueno chavales me despido de ustedes ya se la saben se les quiere mucho no olviden dar like compartir y comentar nos vemos en un próximo vídeo de su amiga irlanda sánchez saludos a toda la colegancia de mister x cv shop bye bye